abrace a su mamá, a su papá, al que tenga al lado de su familia, hágale que lo ama porque quizás esa pueda ser la última vez, uno no tiene la vida a comprar y hay que decírselos porque cuando hacen falta es que usted más quiere hacerlo y ya no se va a poder así que den amor, denle amor a su familia mientras pueda